Cuando José Alberto Realpe de 30 años vio un 3, como nota final en la asignatura escolar de su hija, la emprendió a correa y puños contra la niña de 9 años. De acuerdo a la entrevista, por malos resultados escolares o académicos, hubo una agresión inicial, la niña parece que se defiende igualmente. Al llegar a la casa, la abuela de Melanie Tatiana la encontró desmayada en el suelo y al padre, dándole respiración boca a boca a la pequeña. La menor fue llevada al hospital Isaias Duarte Cancino y luego remitida a la clínica Valle de Lili, donde por la gravedad de sus heridas, falleció esta madrugada. Cuando yo me llamaron ya eran como las 9 y media de la noche, yo sencillamente llegué aquí, ya la niña estaba en el Isaias y lo que me doy cuenta es muy poco. Por quebrantos de salud de la madre, el hombre estaba a cargo de la menor, una niña de 8 años y dos jóvenes de 14 y 16, ahora a cargo de la policía de infancia y adolescencia. Una familia muy unida, mucho amor ahí, no sé por qué pasó. El agresor fue señalado por sus vecinos a la policía, que tras su captura, afrontará cargos por homicidio agravado y una denuncia penal interpuesta por el Bienestar Familiar ante la Fiscalía.